¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Douty Studios. En esta ocasión nos centraremos en xCloud. Así es este nuevo servicio de Microsoft, en el cual si estamos suscritos en Game Pass Ultimate, tendremos derecho a utilizarlo. Así es todo este catálogo de juegos increíbles que está disponible en Game Pass. Podremos utilizarlo de forma remota online desde la nube, en nuestro smartphone, sin necesidad de tener incluso una consola Xbox. Esto es uno de los servicios más geniales y vamos a ir directamente para enseñarles cómo se hace. Bien amigos, pues lo primero que van a hacer es ir directamente a la página de Xbox Game Pass y van a unirse aquí a Ultimate. Le van a dar unirse a Ultimate y va a cargar. Aquí van a poner su registro, su dirección de correo electrónico, etc. Van a hacer el pago y van a estar suscritos a Xbox Game Pass. Una vez haciendo esto, lo siguiente es ir a la aplicación de la Play Store y aquí van a descargar Game Pass Ultimate. Una vez descargado, lo vamos a abrir y nos va a salir esto. Vamos a iniciar sesión con la cuenta previamente creada de Xbox Game Pass, claro. Una vez iniciada la sesión aquí, aquí está la opción de nube, que es esta. Y posteriormente ya van a poder utilizar cualquiera de estos juegos en su dispositivo móvil. Claro, muy bien. Antes de esto, tendremos que sincronizar nuestro control de Xbox con nuestro smartphone. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Bien amigos, una vez en nuestro smartphone, lo primero es estar en la opción nube y posteriormente seleccionar qué juego es el que queremos. Vamos a decantarnos por Forza Horizon 4 y nos dirá que tenemos que conectar el mando vía Bluetooth. Le damos aquí al botón verde, activamos el Bluetooth en el celular y lo va a empezar a buscar. Así que necesitamos presionar el botón de aquí arriba. Unos dos segundos. Ahí está. Está buscando y tiene que aparecer acá el dispositivo. Ahí está. Una vez que apareció, le damos clic y lo va a emparejar. Emparejando, vamos a ver que ahí está. Ya lo captó y está conectado. Bien, una vez conectado, regresamos al Game Pass y ya nos abre directamente el juego. Bien amigos, aquí ya está entrando... Pusimos Minecraft Dungeons debido a que requiere mucha velocidad de internet y mi internet ahorita está lento. Estoy ocupándolo mucho. Entonces me decanté por este juego para probarlo a ver qué tal. Bien, miren. Pulsa cualquier botón. Ahí está entrando. Aquí está mi sesión de Doughty. Le vamos a dar. Y miren, ahí está mi personaje. Vamos a jugar en línea. Ahí le voy a dar. Y ahí están mis... Incluso hay un amigo en línea. Vamos a iniciar partida. Ahí estamos entrando. Y como pueden ver, con este elemento que adquirí, se juega de manera genial. Podemos irnos a la cama y en la noche, sin necesidad de encender el televisor, jugar de aquí. O si no tienes un Xbox, juegas directamente, nada más consigues el control y queda de lujo. Miren, ahí ya lo estamos moviendo. Y la verdad que va muy fluido. No siento nada de lag. Se mueve de maravilla. Y se ve de maravilla el juego. Wow, me ha impactado. Vamos a entrar a una misión para ver qué tal funciona. También tenemos que recalcar que esta es la beta. Así que... Vamos a las minas de Redstone. Aunque es la beta de este servicio nuevo para jugar en la nube, se me hace que va muy bien. Por lo pronto va muy bien. Tendría que estarlo probando para ver qué tal funciona. Aquí vamos. Miren nada más. Esto es como... Tipo Switch, que podemos jugarlo donde queramos. Muy bien, me está atrapando nuevamente este juego que ya tenía rato que no lo había jugado. Pero una vez que uno lo toca, quiere continuar, quiere seguir. Bien amigos, pues esto simplemente era para que se conecten ustedes a este nuevo servicio xCloud. El cual está genial. Recuerden, es otro beneficio de los usuarios de Game Pass Ultimate. Lo tenemos ahí. Ya está disponible en México. Y les recomiendo, para jugar más cómodo, este aparatito que conseguí me costó aproximadamente 300 pesos mexicanos. Y está ultra genial para jugar. Aquí pones tu smartphone. Se le mueve esto, se le ajusta a cualquier smartphone que tengas. Incluso yo creo que una tableta medianita sí podría caber aquí. Bien amigos, pues aquí nos despedimos para que vean cómo funcionó. Vamos a intentar con otro juego y ya cerramos con eso. Bien amigos, como pueden ver aquí estoy jugando ya el Forza Horizon 4. Desde el smartphone en xCloud, servicio en la nube. Y funciona de maravilla. Hace ratito estaba lento mi internet y sí, no lo cargó de manera óptima, pero ahora que ya está funcionando bien, vean nada más. Se ve ultra genial. Hasta el momento lo que lo he probado fluye de maravilla, no hay lag y se siente genial. Vamos a ver qué tal. Ya les estaré diciendo en nuevos videos cuál es el desempeño de este servicio. Por lo pronto, esta es la forma de que se conecten. Y bien, aquí vamos a dejar el video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.